¿Qué es la crisis de derechos humanos? ¿Qué es la crisis de derechos humanos? Rico, pobre, católico, testigo de Jehová, hombre o mujer, niño o adulto. A las cifras nos remitimos, a los datos acumulados en estos 10 años, ahí está. Un problema tremendo. Peor que en las dictaduras de Argentina o de algún otro país latinoamericano, donde se justificaba, si así se quiere entender, porque había dictaduras militares. En México no hay dictadura militar. ¿De dónde entonces se explica los casi 25 mil desaparecidos y los 150 mil asesinados? ¿Cómo pueden explicarse? Echándole la culpa al narco de todo. Y combatiéndolo y ese tipo de combate causa daños colaterales, como ellos lo llaman, que tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué el pueblo tiene que pagar una guerra con muerte, mientras ellos se codean con los narcotraficantes y con las mafias empresariales? ¿Por qué nosotros?